No lo sé, la vida real es muy diferente a las novelas. No necesitamos un contrato ni un papel de por medio para tener la garantía de que estamos juntos. Solamente Dios sabe el milagro de la vida, si se dará o no. Ay no, qué flojera, me he casado como ocho veces. Angelique Boyer es una actriz franco-mexicana que ha destacado en la televisión por muchísimos papeles importantes, pero el que sin duda alguna le dio el reconocimiento que actualmente tiene fue el que Angelique realizó la telenovela titulada Teresa, la cual fue emitida en toda Latinoamérica. Esta mujer ahora está en boca de todos, tras una entrevista que dio al sitio Mamás Latinas, en donde afirmó que a sus 35 años de edad no quiere ser mamá. Esto debido a que su profesión la mantiene demasiado ocupada. Sin embargo, aseguró que no descarta por completo la idea de ser mamá, y que admira muchísimo a sus colegas actrices, que pueden llevar su vida como mamás, esposas y a la vez tener su vida laboral. Angelique aseguró que ella admira por sí solas a las mamás, pero que hablará de un ejemplo cercano, sus amigas actrices. Ella comentó que no podría con la enorme carga de trabajar, llegar a casa, atender a un esposo y además atender a los hijos. Ella aseguró que admira demasiado esa responsabilidad que tienen las mamás, sus amigas actrices que son mamás y cualquier mujer que tenga hijos, asegurando que tiene por completo su respeto. Angelique aseguró que por lo mismo que ha tenido muchísimos ejemplos cercanos, asegura que no es el momento de ella ser mamá, que no tiene la necesidad, ni siquiera las ganas de ser mamá. Angelique aseguró que afortunadamente todavía tiene tiempo para pensarlo, asegurando que para ser mamá, uno tiene que tener ese instinto, y por supuesto debe ser el momento perfecto. A pesar de que son cada vez más las mujeres que deciden no ser mamás, porque tienen otras metas en la vida. Las palabras del artista han generado muchísimas, muchísimas opiniones. Muchos aseguran que no están de acuerdo con sus argumentos, y hay otras personas que la respaldan, asegurando que es mejor tomar la decisión desde ahorita a después arrepentirse, e incluso interrumpir un embarazo. Hubo demasiados comentarios en redes sociales apoyando a Angelique, pero otros también le decían que ya después iba a ser demasiado tarde, y las cosas se le iban a complicar. Angelique Boyer sostiene una relación sentimental desde el 2014 con el guapísimo Sebastián Rulli, quien de hecho compartió la telenovela Teresa al lado de Angelique. Al parecer, él tampoco tiene inconveniente en la decisión que ya tomó Angelique, ya que él la respeta completamente. Además, él ya es papá de un joven de 13 años, llamado Santiago, producto de la relación que tuvo Sebastián Rulli con Cecilia Galeano. A pesar de confirmar que no está en sus planes cercanos traer a un nuevo integrante a su familia, Angelique Boyer sí aseguró que no descarta por completo la idea de ser mamá en un futuro. Por ahora mencionó que tiene demasiado, demasiado trabajo, y que obviamente no le podría dar el tiempo completo a este bebecito o bebecita. De igual manera, muchas personas empezaron a decir que probablemente a Angelique no le ha llegado ese instinto maternal, y que por esta razón ella no quiere tener hijos aún. Además, comentaron que es bastante de admirarse que ella tome esta decisión y que Sebastián Rulli, su actual pareja, la apoye y esté totalmente de acuerdo con ella. A pesar de ser una de las parejas más guapas, hermosas, perfectas de la farándula, muchas personas están más que de acuerdo en que ellos no traigan hijos al mundo, pues aseguran, al igual que Angelique, que ya el mundo está demasiado sobrepoblado. Una reciente entrevista donde Angelique Boyer deja nuevamente en claro que el ser mamá de plano no es para ella, al menos en este momento. Nuestra queridísima y muy, muy famosa Teresa nuevamente comentó que el ser mamá no está en sus planes, al menos cercanos, pues a través de una entrevista, esta mujer que nosotros ya veíamos con Sebastián Rulli desde que hizo Teresa, que sabíamos que la química estaba ahí, porque a ver, desde que vimos que ellos se daban tremendos besos, decíamos, claro que Angelique tiene más amor con Arturo que con Mariano, aunque también con Mariano se dio sus buenos besotes, sin embargo ya todos sabíamos que su verdadero amor iba a ser y será por siempre Sebastián Rulli. Lo cierto es que en esta entrevista ella mencionó que admira demasiado, demasiado a las mujeres que tienen hijos, que trabajan, que mantienen o que se encargan también de la casa, del marido, además puede que estudien y demás, son unas mujeres impresionantes, unas verdaderas super heroínas que de plano son dignas de admirarse. Con sus propias palabras Angelique mencionó, yo admiro muchísimo a las mamás y voy a hablar de un ejemplo cercano, por ejemplo mis amigas actrices. Si yo tengo una carga de trabajo y además tengo que llegar a casa, atenderme a mí, atender la casa y además atender a mi novio, admiro esa responsabilidad que pueden tener las mujeres actrices, las mujeres a lo que se dediquen y que además tienen que llegar a casa, atender a sus hijos, ir por ellos, esto y lo otro, mis respetos. Angelique agregó que por lo mismo que ella ve como sus amigas, compañeras actrices tienen tanta carga de trabajo y además tener que seguir con su vida en conjunto con la de sus hijos, esposos y demás familia. Angelique dice, Agregando, creo que es algo que no he de hacer inconscientemente ni en el momento que no crea que corresponda a mi necesidad o mis ganas de ser mamá. Todavía tengo tiempo para pensarlo o para prepararme para eso. Creo que es algo que debe ser del instinto y que debe llegar en el momento correcto. Y es que al momento de dar a conocer sus opiniones, ha habido obviamente todo tipo de respuestas. Hay quienes le dicen a Angelique que es una persona demasiado egoísta por no pensar en Sebastián Rulli, en su caso al ser su pareja, que ella esté hablando simplemente de sí misma, de decir yo no quiero hijos. Pero pues obviamente ya sabemos que Sebastián Rulli está de acuerdo con ella, tampoco es como que le va a decir, me vas a dar 50 mil millones de chilpayates, de niños, de niñas. Y San se acabó, pues no. Sebastián Rulli ya tiene un hijo, producto de su relación con Cecilia Galeano. Entonces, él por ahorita asegura que está bastante bien. Sin embargo, hubo de todas opiniones, de todos los moles, como decimos por ahí. Algunas personas, cuando se da a conocer esta entrevista, empiezan a escribir comentarios que dicen así. Preferible esto a interrumpir el embarazo. ¿Qué tal todas las mujeres no quisiéramos ser madres porque nos toca trabajar las cosas que uno lee? Cada quien es libre de tomar sus propias opiniones. Soy madre y aplaudo tu posición. Ojalá su marido piense igual que ella, si no, la van a cambiar. Debería tener uno por lo menos. No toda mujer tiene el instinto maternal. Y es que, por supuesto, es decisión de cada persona. Es el cuerpo de cada persona. Y no porque yo tenga tres hijos voy a obligar, voy a decirle a la comadre, oye, tú también tienes que tener tres para estar parejas. Pues no. Y no porque yo tenga la decisión de no tener ni un solo hijo, no traer ningún bebé a este mundo. Yo le voy a decir a otras personas que tampoco los tengan. Definitivamente aquí hay de todos los moles, de todas las opiniones. Y todas y cada una son correctas, son incorrectas, pero deben de ser respetadas. ¿Ustedes qué opinan? Platíquenmelo aquí abajo en los comentarios, por supuesto, con muchísimo respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye. Bye.